¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene que nuestro jurado de Libera, rapido, tío, también mandarle un gran saludo, tío, 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 importantísimo, a nuestros amigos de KFC que nos han atendido bonito, me han dado este lindo gorrito que sí entra en la cabeza en la nota, y no me ha permitido, pero hemos pasado divertido y nos hemos estado acá. Ahora sí, decisión, nuestro jurado al centro. ¡Fuerte! Hermanos, hagámosle sentir como en casa, hagámosle sentir como en casa, estamos en el puracay, hermano, aquí todos tenemos esquina y hasta donde ustedes en el barrio todos son bien recibidos. Ahora, vamos por el conteo, tío. ¡Apóyame, mi gente! ¡Entre en diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Quiles! ¡Quiles! ¡Venezuela! Mucho amor para nuestro hermano Ecuador, Agapá, Ecuador. Mucho amor para nuestro hermano Ecuador, Agapá, Ecuador. ¡Jolpi! ¡Apóyame! ¡Apóyame! ¡Apóyame!